¿En dónde radica todo esto? Cuando uno toma una bebida alcohólica y te dicen no tomes cuando eres un menor de edad, es porque hay áreas, como le estábamos conversando, de nuestro cerebro que trabajan abajo. Este es el salón del tercero de secundaria del Colegio María Reina de Miraflores. Aquí los alumnos tienen la oportunidad de ver por primera vez lo que ocurre en el cerebro cuando se ingiere alcohol. Y por ejemplo, has tomado hasta las dos de la mañana porque ya supuestamente estás mareado. Reciben las charlas que la ONG, Acepta Vivir Sin Drogas, imparte con el objetivo de evitar el consumo de alcohol en los menores. El cerebro es más rápido y absorbe más. Trabajamos programas de prevención del uso de alcohol temprano y de drogas y lo integramos a través de los alumnos desde cuarto, primaria, quinto y secundaria. Trabajamos con docentes, capacitamos a los docentes para que ellos sean agentes preventivos también dentro de la escuela. Y finalmente tenemos una escuela para padres fuerte. Este trabajo de prevención lo imparten en diferentes colegios de Lima. Básicamente lo que hacemos es darle información científica, hacemos actividades. O sea, hay una parte teórica y hay una parte donde se puede decir de práctica donde conversamos con ellos. ¿Qué pasa si hay una REU, por ejemplo, está invitado todo el grupo de amigos, pero no va a haber alcohol, es en una casa? ¿Igual se va? Luego de plantear el problema ante los alumnos, comienza su labor de concientización. El alcohol está muy relacionado con el deterioro de todo lo que es concentración, memoria, atención. Entonces esta persona que había tenido solamente adicción al alcohol, nunca en su vida había conocido una droga ilegal o había consumido, igual tenía un daño cerebral muy fuerte. Su trabajo les ha dado resultados favorables, creando conciencia entre los jóvenes. Una pregunta, ¿por qué duele la cabeza? Les hablamos de la parte científica, hablamos de funcionamiento cerebral, de desarrollo, del efecto que tienen estas sustancias en el cerebro. Tenga en cuenta que la prevención comienza por casa. Lo importante es el diálogo con sus hijos. Conversar con él para ver qué está pasando, porque muchas veces cuando ya esto es repetitivo, a veces encubre carencias, carencias de comunicación, cosas que le faltan. Ni el maltrato ni el castigo va a tener un resultado positivo. Es dialogar y poder llevar a un especialista para poder descartar si hay un uso inadecuado, si hay un abuso o si hay una dependencia. Yo creo que eso es lo más importante, que el padre dialogue con una confrontación sana, sin maltrato. Nosotros como padres no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo que a nosotros nos ha pasado, que caminen por los mismos senderos. Un problema que como vemos puede ser combatido a tiempo, pero que requiere la participación de todos para evitar que más menores de edad sigan cayendo en las garras del alcohol.